¿Qué es lo que se produce en Colombia? Decir, por ejemplo, el país con más trata de personas en la región es tal, porque la verdad es que sin conocer cifras fidedignas que reflejen la magnitud de esta grave vulneración de derechos humanos, pues hay un desconocimiento enorme. Y por otro lado están los fines de explotación que son muy desconocidos, digamos que cuando escuchamos hablar de trata se escucha mucho de la trata de personas con fines de explotación sexual o de la trata de personas con fines de trabajos forzados, pero poco escuchamos hablar, por ejemplo, de la trata con fines de servidumbre doméstica o de matrimonio servil o incluso de mendicidad. La asistencia, digamos que es un factor súper preponderante en el abordaje de la trata de personas. Hasta hace unos pocos días en Colombia estaba condicionada la asistencia mediata o de mediano plazo de las víctimas de trata a que éstas presentaran una denuncia penal. Eso recientemente cambió con una decisión de la corte, quien elimina ese requisito de la ley 985 de 2015, de 2005, perdón, y ahora lo que falta es que eso no se quede en el papel. Ahora lo que falta es que de verdad existan rutas y protocolos de identificación claros sobre cómo abordar ese tema con las víctimas o potenciales víctimas. Y también esto devuelve la mirada a que lo más importante para el abordaje de la trata es el enfoque a derechos humanos y para que haya un enfoque a derechos humanos lo fundamental es poner a la víctima como pilar central de la lucha contra la trata. Con este cómic, las mariposas que produjimos junto con Caos Vision, la Fundación Renacer y con el apoyo de la Oficina contra la Droga y el Delito de las Naciones Unidas, digamos lo que se busca fundamentalmente es prevenir la trata de personas a través de una herramienta de concientización, sensibilización y visibilización del fenómeno de la trata a través de diferentes historias que se entrecruzan, digamos es una herramienta muy bonita que refleja la trata desde distintos tipos de explotación y de captación. ¿Echo para qué? Para que los niños, niñas, adolescentes, jóvenes del país puedan leerlo, sobre todo aquellos que están en situaciones o en localidades más vulnerables puedan leerlo y tomar conciencia sobre qué es la trata de personas, tomar conciencia sobre estas ofertas engañosas de trabajo, que no digan que hacía una oferta que parece ser muy buena sin antes pensarlo dos veces o sin consultarlo con un adulto de confianza. ¡Gracias!